Estamos con el licenciado Luis Toro, usted está a cargo acá del programa de adultos mayores en las Tunas, ¿no? ¿Cuántos grupos mayores están participando? Este, aquí, y el grupo que yo tengo es de 20 personas porque son espacios alternativos que nos reunimos todos los miércoles aquí en el salón de la Casa Comunal de las Tunas, en la abundancia. Todo lo que usted está observando, este pequeño evento, han sido organizados por ellas desde un principio desde que iniciamos, hemos estado organizando, gestionando para poder tener lo que ustedes ven, como son las canastas navideñas, todos los... ¿Entregar estos presentes? Exactamente, gracias a ellas porque con su granito de arena han colaborado cada uno de los presentes para poder entregar estos en este momento. Agradecemos mucho, licenciado, que siga adelante el proyecto de cualquier manera, que los beneficiarios sean ellos, es lo fundamental. Exactamente, ellos son los únicos beneficiarios de las terapias que se brindan aquí en la comuna. Agradecemos a Juanito Limones también por ese aporte. Exactamente, hace rato lo recalqué, gracias a ellas se da este proyecto aquí en la comuna de las Tunas con la colaboración que día a día ella nos brinda.